Varios investigadores de la Universidad de Cantabria han contribuido con sus hallazgos en el estudio recién publicado en la revista Nature, en el que se demuestran las diferencias genéticas de las poblaciones antiguas de Eurasia. Lo que ha mostrado es que ha habido algo que hasta ahora se desconocía, cuál podía ser su base, que ha habido una gran divisoria de población entre la zona más oriental de Europa y la zona de Europa central y occidental a lo largo de mucho más tiempo del que se pensaba. También es muy importante porque nos revela con mucho detalle, más detalle que el que hasta ahora teníamos, los movimientos de poblaciones que se han producido desde el final del Paleolítico a momentos de la Edad del Bronce a través de toda Europa. Entre los datos genéticos del estudio se encuentran los restos obtenidos en las excavaciones realizadas por Igor Zugasti y David Cuenca del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria, en Asturias, donde se encuentra el caso de mayor antigüedad registrado en Europa occidental con entre el 30 y 40% de su ascendencia genética procedente de la zona de los Balcanes. Desde el año 2009 venimos excavando estos dos yacimientos, en el caso del mazo lo hemos excavado hasta el año 2017, en el caso del toral 3 se excavó en una sola campaña, ya que era una intervención de urgencia. En ambos yacimientos tenemos niveles estratigráficos del periodo que se conoce como el mesolítico y esos niveles estratigráficos han aportado una serie de restos humanos que son los que se han secuenciado genéticamente en este trabajo. Concretamente en el caso de la cueva del toral 3 se analizaron restos humanos del mesolítico, calcolítico y la Edad del Bronce. Los datos obtenidos a partir de las muestras procedentes del sitio del toral 3 permiten confirmar esta interpretación para la cronología mesolítica y además aportar una información sobre la evolución de la ascendencia genética de las poblaciones que ocupó este sitio hasta la Edad del Bronce.